Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a emprender, que quiera aprender a invertir o que quiera aprender sobre herramientas de inversión. El día de hoy vamos con uno de los emprendimientos más, de los mejores emprendimientos que se han generado y es el primer supermercado virtual que ha tenido aquí Colombia y es Merqueo. Entonces Merqueo básicamente es un emprendimiento colombiano que nace de domicilios.com una de las personas que fue de las encargadas o básicamente el grupo de apoyo de domicilios.com pues por medio de esa plataforma se les da la idea de crear Merqueo, el primer supermercado virtual. Entonces básicamente Merqueo es un supermercado donde usted puede pedir todos sus productos de la canasta familiar, todos los productos que usted necesite por medio de una plataforma, el cual el me envío lo van a hacer totalmente gratis. Entonces vamos a empezar a tocar los beneficios que tiene el hecho de pedir en esta plataforma. Número uno, pues ahorro de tiempo. Como les mencioné anteriormente, pues es un supermercado virtual, por ende, pues toda la parte de filas, toda la parte de ir al supermercado, etc. Para las personas que no pueden ir a comprar hasta allá, entonces pues si ahorran mucho tiempo a la hora de comprar este tipo de productos. Segundo, pues hay una gran variedad de productos, nos ofrecen todos los productos que son necesarios para una persona. Obviamente pues hay diferentes productos que si van más encadenados a los almacenes de cadena, por decirlo así, valga la redundancia. Pero pues simplemente aquí tenemos todo lo necesario y todo lo que nosotros queremos, ¿no? Segundo, pues toda la parte de costos debido al modelo de negocio, cuando ya no hay tantos intermediarios entre los productos y el supermercado directamente. Obviamente, pues los productos, el valor, que pena, el valor de los productos se reduce, por ende, muchos de los productos se encuentran en descuentos o se encuentran con un porcentaje de valor mínimo, por decirlo así, o sea, el valor es inferior a lo que se encuentran como tal en los supermercados físicos, por decirlo así. Por último, entonces encontramos toda la parte de confianza, entonces como lo dicen acá está todo lo que tiene que ver con envío gratis. Ya al tener y las personas que han vivido la experiencia con domicilios.com, pues todo lo que tiene que ver con el dinero y toda la parte de pagos es totalmente confiable. Es también una empresa que está regulada en ese ámbito, entonces pues es totalmente, por decirlo así, seguro de realizar las compras por este medio. Entonces pues no es más en cuanto a Merqueo, es una plataforma, es un supermercado virtual que nos ofrece comodidad, facilidad para comprar, disminución de costos y sobre todo, pues muchos, muchos beneficios en cuanto a la diversificación de los productos. Esto es Acora Inversiones, no olviden suscribirse al canal, no olviden comentar si ya alguna vez han pedido mercado por esta plataforma virtual. Y por último, no olviden compartir el video. Nos vemos en una próxima ocasión.